Así es, este nuevo plan de lucha del sindicato de ATSA, por mandato de los delegados reunidos en asamblea y por resolución de comisión directiva, comienza hoy un quite de colaboración acá en el hospital Avellaneda, tendiente a apoyar y reclamar esta medida que se ha realizado, porque todavía no se ha cumplido, la presentación que se ha hecho al Ministerio de Salud por la jornada laboral de 5 horas. Nosotros estamos reclamando una jornada igualitaria de 5 horas para toda la salud. Como todavía no tenemos el instrumento legal, nosotros acentuamos la medida con este quite de colaboración, además también tendiente a garantizar los derechos del trabajador a que no se le descuente nada del presentismo ni los días, porque desde el 1 de septiembre que vienen marcando ya, por ejemplo acá en el hospital Avellaneda, con un 60, un 70% de acatamiento, la verdad que es impresionante la adhesión que ha tenido acá en el hospital esta medida de fuerza. Así que bueno, nosotros ya hicimos las presentaciones legales en Secretaría de Trabajo, este reclamo tiene vieja data, ya lo venimos haciendo desde hace tiempo, en un comienzo habíamos pedido que la jornada laboral sea reconocida en forma económica para el trabajador, cosa que no se ha cumplido, después pedimos que sea transformada en licencia para los compañeros, tampoco se ha cumplido, así que bueno, como te decía, el 1 de septiembre y este lugar, sobre todo el hospital Avellaneda, decidimos comenzar acá, digamos porque uno de los bastiones más fuertes que tiene el sindicato de ATSA, con todo su cuerpo de delegado intacto, así que bueno, nosotros hoy vamos a hacer la asamblea, donde le vamos a tratar de sembrar conciencia a la gente, primero de que no tenga miedo a hacer la medida de fuerza, segunda, de que no hay nadie que pueda obligarlo a tratar de sacarle todas las presiones por parte de los jefes de personal, los jefes de servicio, que paradójicamente muchos de ellos hasta hace poco tiempo estaban en paro, ahora no se quieren adherir a la medida de fuerza y cuidan que los empleados no lo hagan, o sea que es una ironía total, así que bueno, vamos a seguir, ahora entramos al plenario, a la asamblea con los delegados, y bueno, ojalá que pronto salga el instrumento legal que necesitamos para garantizar esta jornada igualitaria al resto de la administración pública. Hoy hacemos la medida acá en el Hospital Avellaneda, mañana vamos al Instituto Maternidad, el viernes vamos al Hospital Padilla, el lunes vamos al Hospital de Niños, el martes la fiesta de la sanidad, la reunión de los trabajadores de la sanidad, el miércoles concentramos en el Hospital Centro de Salud, y el día jueves, cerramos jueves 23, con una jornada de quite de colaboración, en todos los CAP de la provincia, en el área operativa Concepción, en el Hospital Regional de Concepción y el área operativa Tranca. Bueno, hoy no ha sido un día normal acá en el hospital, ya que se atendió únicamente las urgencias, a los internados, después todo el personal administrativo no atendió, no se recibieron pacientes ambulatorios, no se recibieron, se trabajó, diría en un 10% de lo normal, se trabajó acá en el hospital. ¡Suscríbete al canal!